Génesis capítulo 32 del 1, lo vamos a leer todo, para que hay un mejor entendimiento. ¿Lo tiene? Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Jacobo siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacobo cuando los vio, los vio, campamento, escuche eso, vaya leyendo y entendiendo, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Manahí. Y envió Jacobo mensajeros delante de sí, a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edón. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo, Jacobo, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decir, a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacobo diciendo, venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacobo tuvo un gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca el otro campamento, escapará. Y dijo Jacobo, Dios de mi padre, Abraham, y Dios de mi padre, Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tus siervos. Pues con mí callado, pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le tengo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ponga atención a estos números que vamos a ir entrando. Vuelven a ver acá, todavía no leemos. La Biblia le viene hablando ya de dos campamentos, de eso vamos a estar hablando acá, claro. Le dije que le iba a dar la introducción para después irnos al libro. Viene hablando de campamentos y ahorita le va a dar unos números. Los números en la Biblia no están de gusto, tienen un significado. Amén. Vamos leyendo entonces. El 14, ¿verdad? 200 cabras, ponga atención a eso, el nombre también de cada animal. 200 cabras y 20 machos cabrillos. Ese es el primer que él destina para este hombre. 200 cabras y 20 machos cabrillos. Luego dice 200 ovejas y 20 carneros. Y usted sabe, ¿verdad? La diferencia entre macho cabrillo y carnero, oveja y cabra. Amén. ¿Qué más? 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, que son burros. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasar adelante de mí y poner espacio entre manada y manada. Y mandó el primer, diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrara y te preguntara, diciendo, ¿de quién es este? ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacobo, que envía a mi señor Esaú, y es aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y el tercero. Y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallare. Y diréis, también es aquí, tu siervo Jacobo viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Y después, veré su rostro, quizás le sería acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, vuelve a mencionar el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacobo. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacobo solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se despoyuntó el muslo de Jacobo mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacobo le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacobo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacobo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacobo le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacobo el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, le escuchó eso, le salió el sol. Y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel. Hasta el día, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacobo este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Pueden sentarse? La Biblia tiene, hay maneras de interpretar la Biblia. Los que son estudiosos, los que están estudiando acá en el instituto saben. ¿Amén? A veces lo que sucede es que no se pone por obra. Ese es el detalle. Le llaman hermenéutica, ¿verdad? En lo que es lo secular, que es el arte de interpretar los textos bíblicos. Si usted no usa esta herramienta, usted solamente, le voy a enseñar los métodos que hay, usted se va a quedar solamente en el nivel así literal. Normal, lo va a leer todo literal, pero no va a buscar a profundizar más, a sacar la esencia. Porque esta Biblia le enseña completamente, aleluya, cuántos días usted vivirá, ¿sabía eso? Amén. Y cuánto tiempo, yo se lo muestro bíblicamente. Ahora bien, todo esto a veces no se puede compartir, porque crea muchas, ¿verdad?, controversias y toda la situación, pero lo cierto es que sí existe. Hay maneras de interpretar, alabados y a Jesucristo. Y en ello quiero entrar yo ahorita, en el primero, aleluya, para que usted pueda, alabados y a Jesucristo, observarle, voy a dar un panorama. Los métodos que hay para interpretar según la raíz, la etimología, la completa, la verdadera, donde viene el Dios suyo y viene el Dios mío. Porque el Dios suyo es judío. Viene de Abraham, Isaac y Jacobo, ellos son judíos. Y a veces yo no logro entender que a veces la gente se pone a pleitar y dicen, no, que usted es la iglesia, yo soy la iglesia, pero el Dios de allá viene. Amén. Entonces no es posible que nos estemos a veces del fútbol agarrados. No, que dicen esto y lo otro. Que así lo dicen en el hebreo. Es que así son sus nombres de él. Del hebreo vienen, no vienen de los romanos. Jehová reprenda a los romanos, hermano, a la católica. Amén. Sí, la verdad, hermano, necesitamos nosotros entender las cosas. Pues a esto se le llama el pardés. La forma aceptada para interpretar toda la escritura hebrea en ambos pactos por 3.500 años, por mucho tiempo, ha sido aceptado entre los sabios de la Biblia hebrea. El método pardés es la única forma de entender las escrituras completa y fructíferamente. Este sistema de entendimiento hebraico fue usado por todos los profetas y sabios hebreos y aún permanece. Este sistema que es llamado por el acrónimo de pardés. Así se le llama. Los cuatro niveles de interpretación se llaman pechá, remés, drás y el sol. La primera letra de cada palabra del pardés se toma y las vocales se agregan para la pronunciación dando la palabra pardés lo que significa jardín o huerto. Cada capa es más profunda y más intensa que la interior como las capas de una cebolla. En la parte judía estos cuatro términos indican los cuatro niveles de entendimiento de las escrituras. Cada nivel se hace más y más profundo y más intenso que el interior. Vaya conmigo rápidamente porque el tiempo avanza. El primero es el pechá. El pechá es el nivel de entendimiento. De entendimiento es el pechá, que es el simple. El pechá es el significado simple, básico, literal que usted le acabamos de leer ahorita, que usted lee y le entiende así en lo normal. Ese es el nivel, usted entra en ese nivel sin que usted lo conozca, usted entra a leer en ese nivel. ¿Ok? Ahora cuando usted empiece a investigar ya entra en el otro nivel. Bueno, sigamos leyendo. Lo que es simple, básico, literal del texto es similar a lo que la hermenéutica cristiana llama exégesis histórica y gramatical. El pechá es el significado sencillo, simple del texto. Entender la escritura en su sentido natural, normal, usando los significados acostumbrados de las palabras que se emplean. Ya en el remesh vamos a ir entrando más, un poquito más. El siguiente nivel de entendimiento se le llama en hebreo remesh, que quiere decir pista. Usted va encontrando pista. Ah, ¿por qué dice esto? ¿Por qué lo otro? Y así sucesivamente. Ese es el significado implícito del texto. Una conclusión a la que se llega mediante razonamiento inductivo. Sería un entendimiento remex. En el nivel remex, los detalles en el texto a menudo se consideran como... Lo demás no se me quedó acá. Bueno, ahora entramos en el otro nivel que es el drash. Lo tiene. En el drash, el último nivel de entendimiento de las escrituras se llama en hebreo... No, perdón. El drash es el siguiente nivel, que sería el tercero de entendimiento de las escrituras, se llama en hebreo drash, que significa escudriñar. Ahí es cuando usted ya va profundizando más, le va buscando sentido a las cosas. Esa es la aplicación alegórica, tipológica u homelítica del texto en el nivel drash. Se usa la creatividad para escudriñar el texto en relación con el resto de las escrituras, otra literatura o la vida misma, de tal manera que se desarrolle una aplicación alegórica, tipológica u homelítica del texto. Este proceso a menudo envuelve el ségesis, que quiere decir añadir el texto, el sol, y aquí es donde cuando usted ya entra, pero cuando usted ya entra al sol, le llaman también la... Otros estudios le llaman gematría y que le llaman numerología, que es cuando usted saca flote, lo que acabamos de leer, se dice que llevaba... ¿Cuántas eran? Doscientas cabras y veinte machos cabrillos. Luego le dice que llevaba doscientas ovejas y veinte carneros. Todo eso tiene un significado, pero ustedes lo leemos, un animalito, pues da que... Si ahí están aparecidos los animalitos y los dejamos pasar por alto, un momento, necesitamos escudriñar, ¿qué quiere decir esas cosas? Cuando usted escudriñe, ¿qué quiere decir macho cabrillo? Vaya a salir a internet y a ver qué le aparece. Ahí se va a dar cuenta. Necesitamos también escudriñar cada nombre de cada país. Ahí vamos a ver, Seir, Edón. Y luego le dice Peniel y la misma Biblia le va diciendo que son dos campamentos los que están entrando. No me estoy saliendo del tema, estamos ahí en la situación. Dos campamentos. Y es que hay una guerra en este mundo, el campamento de Dios y el campamento de Satanás. Ellos están organizados allá y les dan nombre. Y por el tiempo, tal vez no se lo logre decir, pero Seir también quiere decir demonio. El valle ese que menciona la Biblia. Pero cuando usted escudriña, ahora bien, ¿por cuántas monedas vendieron a José? Veinte. Ahí habla el veinte. Cuando usted lee, aleluya, en Éxodo, sobre el tabernáculo, ahí le da todos estos números que usted está viendo acá y se los da. Doscientos codos lo harás, veinte le darás, diez pondrás, y así sucesivamente, treinta y así sucesivamente. Ahora a ver de qué lado lo estamos leyendo para que sea entendible, porque Satanás también conoce sus números y él aplica ese número también. Entonces hay que ver de qué lado viene. Amén. Edón quiere decir rojizo. Y cuál fue el guiso que le dieron a Esaú cuando le quitaron la prima genitura. Era un guiso rojizo. Ahora, cuando nace Esaú, ¿cómo venía? Dije que venía velludo, que qué tuvo que hacer Jacob. Pone ese, ¿verdad? Y toda la situación. Entonces, esa palabra es seguir. Velludo, animal, demonio, tormenta, destrucción. O sea, cuando ya nosotros nos metemos ahí, nos damos cuenta de muchas cosas y uno dice, ah, ahora entiendo por qué. Y la Biblia le dice que hay dos campamentos. Había un varón acá que se agarra con alguien más que le llaman varón. ¿Por qué tenía que irse si rayaba el alba? ¿Cuál era el miedo de que el sol saliera? Todo eso hay que preguntar. ¿Por qué quieres que irte antes de que raye el alba? Hay que cuestionarse todas esas cosas. Amén. Ahora nos vamos a ir. Siga, siga, hermano, ahora. Lo otro. Y usted lo ve y ya con la figura. Esto lo quise pasar yo allá en la iglesia, pero hubo una pequeña distorsión y normal, ¿verdad? Este es el pechán, remés, drash y el sol. Que es lo secreto, el sol. Es encontrar los misterios. El apóstol Pablo, cuando usted va a la historia, todo esto, él lo encontró. Por eso ese hombre era terrible con la palabra. Él mismo dice, os cuento un misterio, no todos dormiremos. Son misterios que están escondidos, pero están ahí en la Biblia. Lo que sucede, como usted lee, normal, como en el primer, normal, usted le da y está excelente, no está malo. Pero si quiere investigar mejor, usted estudia, es lógico, necesita entender todas estas cosas para poderse meter a la Biblia. Si no, no va a agarrar la onda, como decimos. Amén. Páselo ahora, hermano, la otra, la última. Acuérdese que cada letra hebrea contiene un número. Entonces, cuando usted, y usted lo observa ahí las 22 letras, el abajito, el otro, ahí tiene sus nombres y el número equivalente a cada letra. Cuando usted saque el 200, cuando usted saque el otro y los empieza a añadir y completa la palabra, ahí le da su gran sorpresa. A eso es que se le llama el sol, sacando a flote los misterios. Usted se queda espantado. Dios mío, y estas cosas, ¿cómo es que son? Claro, ahí están en la Biblia. O sea, que no es casualidad que Dios lo mande a usted escudriñar día y noche por esa causa. Es por esa misma causa. A las 3 y media de la mañana yo me estaba acostando. Le metí casi, aleluya, no se lo voy a dar todo, le estoy dando un panorama porque no se va a dar en ese momentito. Le metí 40 horas de estudio y todavía llevo como la mitad todavía, sacando a flote lo completito, lo que debe de ser, a qué se refiere ese texto. Ahora bien, le estoy dando un panorama, pues vamos a entrar al libro. En el libro no está mal, él tiene el pensamiento pero él se queda en el primer nivel en el libro. No saca a flote los números, la realidad de la situación. Claro, porque va paso por paso porque es discipulado. Amén. Entonces, pues es lógico, cada letra contiene su número y no podemos evitarlo, es así, de allá viene. Yo no puedo agarrar la etimología católica porque es un desastre, es una desgracia, lo va a mandar a que se arrodille las estatuas, lo va a mandar allá que cuente chibolas y toda la basura del diablo. Entonces me voy al original, aleluya, completamente porque de ahí viene la Biblia, de ahí es donde nace todo, después viene el griego, el segundo es el griego, pero siempre es mejor irse donde nació. Por eso existen los diccionarios, ahí está el libro, el diccionario Strong, ahí está, aleluya, pero hay que saberlo entender también y todo, pero para todo eso se estudia, pero como usted y yo muchas veces no tenemos tiempo para la palabra, pues, ¿por qué no vamos a hablar? ¿Verdad otra cosa? A veces un hermano me dice mucho y habla del sistema de Dios porque esa es la guerra que traemos y que quiere que hable. Usted y yo estamos más enfocados en el mundo, o sea, no muchos nos interesan más, muchos vienen a la juecesita, a la iglesia para que los vean y de todo, pero no vienen en aquel amor que realmente es así, que nosotros pertenecemos al campamento de Dios y que tenemos que estar en el campamento de Dios porque el campamento de Satanás no te respeta y donde te agarra te pega de una y te mata si es posible. Por eso es necesario nosotros encudriñar las escrituras. Cada letra tiene su su número. Cuando usted va y usted investiga el número doscientos, ahí le da todita hablan los doscientos. ¿Sabes cuántas situaciones aquel hombre que pecó que agarró el manto gobelónico y también había escondido doscientos ciclos, pero venía del lado del campamento del mundo. Ahora cuando Jesucristo quiere multiplicar los panes le dice ni doscientos denarios podemos darle a comer a esta gente, le dice. Usted puede leer y todo y así sucesivamente. O sea, esto es una maravilla cuando usted se mete por eso usted dura a veces lee y sigue leyendo y sigue leyendo y esto es una maravilla pero no se puede a veces compartir. Los hermanos tienen razón en esa parte porque hay hermanos que a veces salen confundidos y salen de hablando cosas que no tienen que hablar y se crea un desorden pero no es que sea malo es ahí está hermano. Entonces si usted no logra entender algo acérquese a mí porque yo soy el que estoy dando las clases para que no haya enturbaciones. Amén. Si no entendió pero se le puede dar aleluya y claro tenemos que ir paso por paso. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dígame mamá. Es interesante lo que es la materia de numerología que es bien bonita pero son pocos los maestros que tenemos en cuanto en el evangelio que desarrollan esta materia de la numerología en la iglesia casi pocos son poquitos los que han pasado en la materia y no la mano no se ha manejado muy bien pero lo que me llama me llama la atención cuando dijo que cuando el ángel me llama un ángel no puede si usted la manera que lo diera como dice usted no es para con el diablo para llamar a personas sino que para nosotros para conocerla y averiguar más porque no quedarse porque la palabra de Dios es para escudriñarla pero el problema de nosotros es que no la escudriñamos sino que si yo voy a ir hoy con algo que también lo digo a mí no me parece yo lo apodo a la materia más arriba que está más arriba entonces yo soy un contencioso no un verificador de la palabra porque es una materia muy importante porque el hombre que estaba en el canque con 30 y algo años la mujer del club 38 son números entonces pero nosotros pasamos de volar exactamente pero bueno excelente entonces vamos a seguir le dije que le iba a dar un panorama para dejarlo pensando tal para que se dedique a estudiar estos estudios no los dan así por así se encuentran con los judíos con ellos es que yo me he iniciado estudiando que yo estudie con ellos yo no soy judío hermano yo soy la iglesia pero yo necesito sacarle la información a ellos para conocer a mí no me ve con la situación con el talí no hermano yo soy yo estoy definido quien soy pero yo necesito agarrar esa información para no quedarme ahí alabado hacia jesucristo pero se requiere de tiempo llevo cuatro años ya para tener cuatro años estudiando con ellos y puedo decir que he dado un paso porque eso es bien intenso hermano pero es una maravilla se lo garantizo entonces nada más le quería dar esto para que usted se dé cuenta que hay maneras de interpretar la biblia y si no los aplica no le va a funcionar amén vámonos entonces alabado hacia jesucristo a la biblia vamos a quiero decir al libro estamos siempre en la materia porque de eso es que se está hablando los números cabros macho cabrillo ovejas parneros que terrible cuando usted estudia aleluya es bien tremendo pero sigamos ahora aleluya en lo que es el 24 alguien me puede leer la introducción con voz sonante Dios escuchó a Jacob como heredero del pacto hecho con Abraham cuando iba de Merceba hacia el norte huyendo de la ira de Exaú hizo noche en un lugar en que fue dada una visión Jehová le mostró una escalera que llegaba al cielo y ángeles que subía y bajaba allí también le confirmó las mesas hechas a Abraham en respuesta Jacob heredero 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 un altar llamó aquel altar aquel lugar Bethel casa de Dios e hizo votos delante de Dios Génesis 28 ya ya en Arán Jacob estuvo con su hijo Labán a quien sirvió siete años por Raquel pero en lugar de ella le dieron a Lea después de otros siete años de trabajo le dieron a Raquel tras lo cual tuvo que trabajar seis años más por su gran ganado Génesis 31 41 después de 20 años por indicación divina Jacob emprendió viaje al sur para reunirse con su hermano Génesis 29 31 en el camino tuvieron lugar los incidentes que se tratan en esta lección amén amén ahora vayas a la Biblia el 1 al 13 dice Jacobo siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de quien hace distinción ángeles de Dios y dijo Jacobo cuando los vio campamento de Dios es este es decir estaba del lado del campamento de Dios amén estaba del lado del campamento de Dios porque él está preocupado porque aquel viene con 400 también trae un campamento pero la única diferencia que con Isaú no viene el campamento de Dios no es que viene el campamento del enemigo y vienen vamos a ver dice de cómo nos toca ok acuérdese que también todo pecado se necesita ser pagado eso que usted ve que y usted se confía se no se preocupe que la consecuencia viene si lo único verdad que va que es este salvo porque menciona sus como se dice los pecados pues verdad permítame apagar esta situación entonces viene del campamento aquí hay una situación porque causa Jacobo anduvo yendo allá cuando usted entiende todas estas cosas entonces dice ahora entiendo porque causa si usted viene desde el principio observando aleluya allí vemos que desde la se venían agarrando ya desde el vientre cuando aquel nace nace diferente al otro y no quiero entrar mucho en esta situación pero el primero que tenía que nacer era Jacobo y no el otro pero el enemigo siempre se pone las pilas aunque la Biblia le dice a usted en lo literal que fue aquello y que aquel le robó pero no le ha robado nada cuando ya estudiamos y empezamos a indagar las cosas como son cuando las dejamos por sentada y dijo Jacobo cuando los vio campamento de dioses este y llamó el nombre de aquel lugar Manaín que quiere decir Manaín dos campamentos campamento y envió Jacobo mensajeros delante decía y saludo a su hermano a la tierra de Seir hay que investigar ese Seir cuando usted lo investiga se da cuenta que habla de que es alguien lanudo velludo macho cabrillo macho cabrillo y luego le dice aquel demonio destructor y toda la situación algo tiene que ver ahí porque aquel está del lado del campamento ¿de quién? del enemigo del enemigo entonces todas esas cosas es necesaria pero no lo vamos a ir a fondo porque ya le di el panorama ahí es Saúl su hermano a la tierra de Seir campo de Edón campamento de Edón Edón quiere decir rojo rojizo muy diferente a su hermano le compró la situación luego viene otra vez se acuerda que él dijo que lo quería matar por eso envía todo esto le dice sabes que yo no quiero estar en deuda contigo que al final me vayas a decir algo te voy a pagar el daño que te he hecho o sea la amenaza te la voy a pagar con o sea de muerte yo te voy a bendecir por eso es que dice Cristo cuando los maldicen bendiga porque usted está haciendo entonces tesoros en los cielos entonces ¿qué pasó? envía aleluya un número de animales y hay que ponerle cuidado como ya le decía ese número de animales ¿por qué tiene que mencionar 200 cabras y 20 machos cabrillos? ¿por qué tiene que mencionar 200 ovejas y 20 carneros? tiene que porque hay alguna causa ahí luego si usted se da cuenta habla de 20 a Jacob lo tuvieron trabajando 20 años 7 y 7 y luego 6 aleluya por los animales entonces cuando usted recoge toda esa información se da cuenta ah ahora entiendo por qué entonces ¿qué es lo que sucede? le envía y le paga porque las dádivas es la que hace al corazón bajarse si también las dádivas corrompen el corazón ¿sabía usted? entonces allá ya le había aleluya comprado con el guiso rojo es más quien le pidió fue el muchacho este es aún él le pidió entonces la biblia dice da al que te pida si lo único que le dijo sabes que te va a esto ya que no le interesó como muchos de nosotros no nos interesan las cosas de Dios a veces pretendemos eso es una cosa venimos sábado y domingo pero nosotros seguimos siendo los mismos pícaros los mismos malvados y malvadas si es la verdad porque si vamos a hablar algo correcto hablémoslo de una vez como esté escrito para que se mueva la presencia de Dios para que estemos del campamento de Dios y no estemos entre dos campamentos el día que nos decidamos a estar en el campamento de Dios yo le garantizo aleluya la luz de la palabra sin manera de equivocarme aleluya entonces los enfermos vendrán y escúcheme usted no necesitará ni de tocarlos en la alabanza saldrán los diablos las enfermedades saldrán más sin embargo como lo que sucede lo que sucede es que andamos en dos campamentos y ese es un problema no puede servir a dos señores no, 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 no y nosotros nos queremos congraciar con Dios y con el diablo con el mundo por esa causa es que no nos funcionan las cosas hermanos si somos sinceros no hay otra cosa hay algo que nos falta aleluya que arreglar andamos mal pero somos malos pretendemos y hacemos tantas cosas aleluya si por lo menos aquí estos todos estaban ya uno decidido en el campamento y el otro en el campamento del diablo con cuatrocientos hombres aleluya doscientos más doscientos son cuatrocientos ahí le va dando un montón de situaciones alabados y a Jesucristo seguir que quiere decir eso ahora vámonos al libro desarrollo del estudio encuentro de Jacob con los ángeles que ya nosotros lo leímos mire lo que dice Jacobo tuvo que enfrentarse a la ira de su suegro Labán de quien huía con su familia finalmente los dos hombres se pusieron de acuerdo y prometieron que ni ellos ni su descendencia se harán mal entre sí después de esto Jacobo siguió su camino ya que lo que Dios le había mandado era regresar a la tierra de tu nacimiento la primera prueba de Jacobo la persecución de Labán ya había pasado ahora tendría que enfrentarse a su hermano de quien había huido veinte años atrás veinte años atrás ya hace un montón de tiempo para esto necesitaba la consolación de Dios esta vez le salieron al encuentro ángeles de Dios como prueba de que no estaba solo escuchó eso en su camino esa es la ventaja de caminar dentro de la voluntad de Dios el Señor envía a sus ángeles para ayudar a los suyos en momentos de aprietos y dificultades Jacobo le puso a ese sitio el nombre de Manaín porque vio ahí los campamentos de Dios Jacobo había sido escogido para ser el verdadero fundador de su pueblo para eso tenía que pasar por un proceso de preparación como Dios lo hace siempre con los que llama a su servicio ahí está el detalle a nadie le gusta sufrir el proceso nadie lo quiere como muchos se agarran acuérdense los hedosos esos bandidos mañosos ladrones sinvergüenza destructores que roban con la palabra creen que el evangelio es así pues como ellos tienen aviones hasta de ciento veinte millones de dólares tremendas casas y todo entonces todo el mundo cree que solamente eso así es no hermanos se conlleva un sufrimiento entonces es necesario que si nos hemos decidido Oscar de Dios acuerde que tenemos guerra con un campamento ahorita viene saliendo del campamento de Labán aquel de allá viene veinte años en lucha con ese campamento del diablo Satanás lo quiere enredar de una manera a otra con una cosa lo engañó la primera vez y ahora tenés que trabajar otra vez acaso no saca Aleluya Dios al hombre de una etapa de desgracia de vicio y de lo vuelve a agarrar Satanás y lo vuelve a meter otros tantos años y así anda Aleluya porque nunca se ha decidido pasarse al otro campamento veinte años estuvo allá Aleluya y salió vencedor en el trayecto que va pasando Aleluya ese primer campamento que ya venció bum se agarra con otro pero ya Aleluya se le aparecen los ángeles le están diciendo de aquí para allá ¿sabes qué? vamos contigo señor ya no está solo si usted es lector ¿qué pasó? Aleluya cuando aquel profeta su compañero estaba miedoso ay señor que vamos a hacer es bandada ese campamento es grande contra nosotros ¿quién es? ajá ¿y cuántos dos habían a favor de él? había una multitud de ángeles a favor de él porque estaban en el campamento de Dios pero estaban otros campamentos son dos campamentos que hay es una guerra que llevamos contra el diablo y los demonios tanto ese hermano que nosotros por lo menos el apóstol Pablo escudriñaba Aleluya y decía Aleluya y cuando llegaba en tal ciudad aquí radique este diablo aquí radique este principado esta potestad por los actos que se movían en la gente el conocía usted y yo nos movemos y vemos tanta declaración pero no sabemos con qué diablo estamos peleando es más Cristo dice que vino a deshacer las obras del diablo y usted y yo le damos la mano a las obras del diablo y lo bendecimos Dios le bendiga en vez de echarlo fuera así estamos porque no estamos decididos no puede servir a los señores no se puede y nunca se podrá el día que nos decidamos entonces vamos a ver frutos nosotros entonces ¿qué sucede? vence allá y empieza a caminar pero se da cuenta que todavía hay otro ejército otro campamento y ese no es fácil es aún velludo sin misericordia destructor y de todo pagando hasta los infiernos dice bueno te voy a tener que pagar ahora si no me aceptas lo que te estoy pagando entonces me va a tocar que dame el tiro contigo eso es lo que le quiere decir ya tengo ya aquí tengo el campamento a favor mí yo también yo sé que traes tu campamento tú pero vamos a ver ya como nos toca pero menos mal que aquel aceptó aleluya porque si no le iba a ir mal de todas maneras porque son más los que están con nosotros que los que están en el mundo por esa causa es necesario que usted y yo podamos entender que necesitamos luchar esta guerra ¿la guerra de qué? vamos a ver la guerra del alterio de la fornicación de la pornografía del robo de tanta desgracia del chisme de la locura tiene que vencer ese campamento para pasar a otros si no ahí se va a quedar años este muchacho peleó 20 años ¿cuánto tiempo lleva usted queriendo y cuánto tiempo llevo yo queriendo no ser porque queremos ser fieles a Dios claro que sí pero siempre paz caemos paz caemos ¿cuántos años lleva ahí en esa lucha? tal vez 15 ¿desde cuándo usted se convirtió a Cristo? tal vez 30 40 no sé pero ya pasó ese campamento todavía sigue pegado ahí luchando con esa loquera con la situación de los prolímitas eso porque esos son los que no dejan avanzar eso es por eso cuando dice y le llaman a orar usted tiene miedo porque el otro campamento le dice sos espilla mío no puedes ir orar por aquí se hace tranquilo si la realidad más sin embargo cuando usted anda decidido cuando usted anda decidido completamente delante del campamento de Dios usted va es más usted siente el poder de Dios aleluya y se enfrenta contrabiliando hacia afuera los demonios ¿cuándo ustedes estamos decididos pero ahí está el detalle a ningún santo lo quieren lo odian lo detestan y le van a decir de todo pero si usted se ha definido aleluya y se ha decidido por el campamento de Dios que sigan hablando y que le sigan tirando piedra aleluya la cosa es que usted va a seguir adelante con la ayuda del Señor pero es necesario conocer la palabra de Dios las tácticas de Dios aquí están en la Biblia aleluya le da los números y todo pero es necesario estudiar hay muchos que no les gusta estudiar están en contra del estudio alabado si a Jesucristo yo entiendo escúcheme que hay buenos predicadores y predicadoras pero cuando escucho yo digo si se afinaras más sería terrible en la palabra aún más todavía de lo que estás dando pero no le gusta estudiar que es lo que lo hace libre a usted conociendo la verdad que te hace libre que es conocer estudiar conoceréis la verdad y la verdad que era libre pero como estamos en el campamento del mundo queriendo hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y lo más terrible casi casi no lo comparte con el pobre ni con el huérfano ni con la viuda se lo vuelve al sistema ya lo tienen en el van yo me quedo señor que terrible inviértalo en el reino del señor sáquele al sistema lo que pueda y pelee en esa área aleluya y Dios lo va a seguir bendiciendo no solamente eso sino que va a tener tesoro en los cielos y que si no hubiera tesoro basta con la salvación y quien quiere estarse quemando hermano una eternidad en ese infierno aleluya que Jehová reprenda al diablo en esta hora y que Dios nos salve a todos hermanos para que podamos viajar al lugar donde realmente nosotros pertenecemos Dios no somos de esta tierra pero hay una guerra contra usted hay un campamento que se le ha opuesto y es el campamento de Satanás le tira a largos y de toda la situación seguimos aleluya en el punto que sigue alabado sea Jesucristo si le manda a Téfine se puede ir al dos al punto número dos encuentro de Jacobo con Dios lo tiene es interesante notar que se quedó Jacobo solo ahí vamos se quedó solo es en la soledad como el hombre tiene las mejores posibilidades de encontrarse consigo mismo y con su Dios nadie puede conducir su propio ser a las profundidades espirituales mientras se encuentra sumergido en la agitación y en el bullicio de la vida diaria ¿está escuchando eso? eso hay que dejar hermano Dios nos hará donde poder pero no lo estamos usando fíjense que nos agarramos entre nosotros todavía si eso está mal es como que Estados Unidos manda a los soldados a pelear con el campamento ya lo extraño y entre ellos empiezan a agarrar acuetazos y eso se ve feo algo pasó pero así está pasando ahorita en la iglesia murmullos por acá murmullos por allá y yo me quedo necesitamos entonces entrenar disciplinar corrección porque a nadie le gusta la corrección el Salmo 150 el Salmo 50 16 dice cuando te quería corregir echabas a tus espaldas la corrección y seguías haciendo lo mismo ese es el detalle hermano escúcheme Dios no miente Dios no es mentiroso si usted se aparte yo me aparto Dios no es buzada pero como somos malos o mandamos así pues así también Dios no es buzada si ese es el detalle a nadie exactamente pero ese es el detalle gracias hermano ese es el detalle que todos queremos ser jefes a menos que ya conozca el ambiente está bien démosle emparejémonos pero si usted no conoce una cosa pues sometase en aquel que conoce porque si aquel es cristiano no lo va a llevar a alguna desgracia sino que lo va a llevar a lo correcto pero ese es el detalle nadie se quiere dejar de nada ¿no ha visto eso usted? lo corrige y se pone bravo ¿y qué hizo a Jacob? sentencia de muerte donde queda que te encuentre te pego le dijo te mato le dijo el Saúl se juega y una vez agarra en espada viene mi hermano lo mata no mándenme le voy a pagar claro si ya no agarra entonces me va a tocar que defender pero es haciendo el bien no te dejes vencer por el mal más bien derrota al mal con el bien y ese es el problema que en estos tiempos que Dios nos ayude hermano porque para este tiempo cuando nosotros adoramos cuando nosotros adoramos tiene que temblar la tierra aquel poderío fuerte aquellos escalofríos pero del Espíritu Santo no porque en la calentura no del Espíritu Santo el poder de Dios aleluya que usted pueda renovar ese hermano con poder y gloria pero resistimos así mire porque dejamos los ministerios a veces no por irse a otro ministerio más alto no por seguir trabajando ya no voy a participar porque me vieron me vieron mal escúchame ¿para quién trabajas? ¿para Dios o para que seas bien visto? es que si sos santo lo que van a hacer es pedradas y machetes a los santos apóstoles a los santos profetas que les decían la verdad que les decían paz, pedradas aserrados cortados y todo es decir la señal de que andas haciendo bien y que andas con la ayuda del Señor aleluya es cuando te vas a recibir pedradas aleluya si todo el mundo te aleluya te bendice y te da esto y lo otro medita ¿por qué será que el hermano no me está dando? esto y lo otro esta es una guerra continua que llevamos contra el campamento de Satanás entonces es necesario seguir en esa lucha y andar de verdad con Dios sí que cuando canten los hermanos se siente el poder pero hay hermanos que vienen empleitados el otro no le dio una buena nota y es lógico para eso tienen que ensayar para que den algo hermoso se lo quedó bien y aquel ya está dándole entonces ya no funciona porque allá hay distorsión hay distorsión ahí no funcionan las cosas predicadores enguerrados hermanos no se puede necesitamos andar en paz con Dios y con todos los hombres para que las cosas no funcionen si no no va a funcionar si no vamos a estar de los dos campamentos y no podemos servir a los señores seguimos leyendo otra nota peculiar es que este incidente es que todo sucedió en la en la frescura y la tranquilidad de una madrugada es probable que después de haber ayudado a su familia a cruzar el arroyo Jacobo aprovechara el silencio de la mañana para meditar en lo que le sucedería en el resto del camino no se nos dice cómo se inició la lucha desigual de un hombre con el personaje divino que le apareció en la ribera del río es de suponer que su sola presencia infundió en Jacobo la esperanza de que le concedería algún bien sin duda todo empezó con súplicas y peticiones que luego lo llevaron a tomar al ser celestial y sujetarlo con sus brazos ya que para tratar con él había asumido cuerpo si bien el narrador sagrado lo designa como un varón también indica que Jacobo lo reconoció como Dios en los versículos 28 y 30 la lucha duró hasta rayar el alba ese es el detalle ¿quién es nuestro ayudador? Dios ¿verdad? ¿por qué siempre cuando hay un problema ocurrimos al hermano y ocurrimos al más chambroso y aquel empieza a añadirle cosas entonces se vuelven más obstáculos ¿por qué no pelear nuestras propias luchas y se desrodilla señor yo sé que soy malo y soy bandido esto y lo otro no merezco lo tuyo mas sin embargo me acerco a ti porque eres el único que me puede arreglar estos problemas mirame el problema que tengo es más él ya lo conoce pero ayúdame que no sé cómo voy a ser estoy afligido estoy desesperado no sé qué hacer señor ahora bien usted se quedó en eso ahí y se levantó excelente sigue siendo lo cotidiano y se olvidó y no volvió a orar en lo mismo y la biblia nos dice sean persistentes en la oración aquella viuda dice aleluya que oraba en la que no respetaban era constante lo que sucede es que nosotros nos vamos no queremos nada con Dios garantizado nos llaman a las 3 de la mañana a trabajar usted y yo nos vamos a orar nada hay grupos todavía de oración si hay grupos amén si pero no allá cuando me acuerdo y decimos que no podemos dormir es lo que Dios te está levantando para que hagas algo que te estás muriendo en lo espiritual que tomes vitaminas espirituales que es la oración este hombre eso es lo que hizo ahí oró pero había una preocupación Jacobo sabía que de esa manera agarrándolo ahí hay muchas intensidades cual no lo voy a tocar agarrando a alguien el luchador cuando lucha tienen una llave los que han visto que se agarran así verdad usted ha visto que se agarran entre dos ahí hay una llave que se le echa a alguien como se le suelta esas prácticas han venido reconociéndolas y las ponen en práctica ahora porque agarró a este hombre porque este varón se tuvo que hacer hombre y no tenía que aleluya pelear como Dios porque quien va a pelear contra Dios nadie entonces Dios estaba peleando aunque era enviado de Dios de un ángel pero estaba peleando en forma de hombre por eso ahí le dice varón lo agarró y él sabía que tenía que aguantar hasta la madrugada porque fulano de tal sabía que no podía rayar y hablar tenía que regresar a su campamento porque ellos respetan los tiempos las horas las respetan ellos sabían que al amanecer venía otro campamento que tenía que salir fuera de su territorio que a él le tocaba gobernar desde las noches a tales horas pero aquel dijo tengo que agarrarlo y cabal ya va a rayar bueno bendecime si no aquí nos quedamos y a ver de cómo nos toca vaya está bien que querés esto y lo otro paz le dieron el nombre el nombre completo es decir allí pagaron sus pecados le cambiaron de desgracia a bondad con eso que le dijeron bueno te llamas así pues que son resueltos con eso que le estaba diciendo tuvo que regresar aquel del lado del campamento porque el otro campamento viene a regir está la noche hermano y está el día así de simple entonces la cosa es para qué usamos la noche la biblia dice que hay quienes que no se van a la cama sin antes meditar las desgracias que van a hacer el siguiente día de qué campamento estará ese es el detalle más sin embargo la biblia dice que usted tiene que meditar cuando vaya a su cama medita en vuestra cama qué realmente tenemos que hacer amén el 3 hermano Dios bendiga a Tiffany hermano porque es una bendición le doy un aplauso al señor aleluya un vaso de agua que se haga en el reino de los cielos no queda de recompensa no cualquiera quiere hacer estas cosas de los garantías está sentado para todo hay sacrificio para tomarse un trago de agua el primer sacrificio que la busque esa agua no va a venir el primer sacrificio la destapa el segundo la lleva el tercero empieza a tragar porque si no traga el sacrificio no se le va a pasar esa agua entonces todo cuando meditamos es un sacrificio que hacemos diario continuo pero como estamos en otras cosas pues no nos funcionan las cosas lo tiene el 3 el triunfo espiritual de Jacob Génesis 32 27 al 30 y de allí lo tiene 27 y el varón le dijo cual es tu nombre y el respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declarame ahora tu nombre y el varón respondió porque me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó Jacob buen nombre o en nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fui librado a mi alma amén leamos entonces que es lo que dice acá en el libro capítulo 3 es interesante es interesante notar como los hombres de la Biblia están relacionados estrechamente con las cualidades de las personas y lugares que los llevan la pregunta del varón cual es tu nombre era otra manera de examinar la conciencia que Jacob tenía de sí mismo Jacobo significa suplantador usurpador esto no solo recuerda el momento de su nacimiento también la astucia para adquirir lo que deseaba incluyendo la primogenitura la bendición paternal y a unos bienes que traía de Arán Dios quiere que hagamos conciencia de lo que somos antes de de su gracia antes de que su gracia nos transforme en lo que él quiere que seamos la resolución divina fue que este individuo no se llamara más Jacobo sino Israel el nombre de Israel recibe dos definiciones igualmente significativas por una parte es el que lucha con Dios su lucha en esa madrugada lo había colocado en el umbral del triunfo espiritual más preciado que un ser humano puede alcanzar por otra parte el nombre de Israel significa príncipe de Dios esto era así porque sus doce hijos los patriarcas del pueblo que Dios tomó los patriarcas del pueblo que Dios tomó como es en el cumplimiento del pacto con Abraham es tremenda la situación cuando escudriñamos las escrituras y vamos como les repito la quema trilla y la numerología la situación la situación es que Jacobo él sabía de donde venía y sabía quien eras si sabía quien era y sabía de donde nos habían desgajado pues de allá del paraíso pues porque hay muchos que piensan que son de acá de la tierra no que nací de mamacía así fue como veniste acá para recibir un perdón y regresar allá sos espiritual o no sos espiritual si o no de cuánto usted compone o me compongo alma espíritu y cuerpo ves el cuerpo acá literal si cuando el espíritu y el alma salen lo volvés a ver no entonces somos seres espirituales pero como la biblia te dice ahí en lo secular ya terminamos ahí en lo secular la biblia te dice que así fue dos hombres y como no indagas más en los otros niveles pues te quedas allí y así fue pero ahí te dice quien eras tú el libro de Job usted quiere sacar misterios lee el libro de Job ahí le dice quien era usted allá en el cielo que los mismos ángeles se asustaban cuando nosotros nos parábamos aleluya y ahí es cuando le entró envidia a Satanás y más cuando vio aleluya que añadieron dos piedras más preciosas dijo no tengo que hacerle la guerra a esto tengo que convertirme en otro campamento usted tiene doce piedras yo tengo dos Satanás tiene diez pero son suficientes así quiso Dios por eso no nos metamos a pleito Dios a uno lo usará de una manera al otro de otro pero todos en el campamento de Dios pero no nos preocupemos si a usted lo usa el Señor en cantar cántele a Dios aleluya pero no venga aleluya de que yo sé cantar ese es un don que le han dado porque usted era bueno para cantar han hecho con esto cierre y que se vaya preparando una hermanita para cantar una alabanza aleluya nuestra hermana ¿se entiende? me ayuda a cantar acá para recoger la puerta se nos acabó el tiempo póngase sobre sus pies entonces ya saben cómo es la situación ¿qué es lo que le iba a decir? ¿qué es lo que les iba a decir? hermano paso hermana rosa ahora acá mientras cantamos hermano de una sola vez ¿verdad? va sigamos adelante esta lucha si usted no la pelea ya le dieron la autoridad si no agarra la autoridad en sus manos se va a perder y me voy a perder no mire quien lo insulte regresele el día en el que lo insulte amén no importa lo que le diga adelante sin desmayar y hay que seguir estudiando esta hermosa palabra que aquí está todo alabado si es Jesucristo Dios lo bendiga gloria al Señor Dios le bendiga amados hermanos que hermosa enseñanza los hemos llevado este día vamos a cantar para honra y gloria del Señor lucho con el ángel de Jehová lucho con el ángel de Jehová y en su lucha le desea si no me bendices no te vas y en su lucha le desea si no me bendices no te vas 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 allá en el cielo allá en el cielo allá en el cielo no habrá tristeza no habrá más llanto ni más dolor y cuando estemos no redimidos allá en el cielo alabaremos al Señor y más allá veremos al Señor y más allá veremos al Señor y más allá veremos al Señor en aquella santación y cada día es de victoria cada día es de victoria y cada día es de victoria si tú vives en las manos de Dios Cristo es la roca Cristo es poder Cristo es mi gran salvador y Cristo es la roca Cristo es el poder Cristo es mi gran salvador Aleluya Cristo Aleluya Cristo Aleluya mi salvador Aleluya Cristo Aleluya Cristo Aleluya mi salvador Amén Dios me bendice Amén